Ando aquí con el vereto Se muero Eh, güey, esa madre que onda, güey Eh, espérame, esto te dejo pa' atrás Ay, déjame, meto la cabina Desorden KDC, dos mil y siempre Ah, ah, Tijuana baja aquí en La Fornia Ah, Tijuana baja aquí en La Fornia Soy un fuera de serie, por eso no salgo en Netflix Su pura porquería, como si hiciéramos sexting 23 en la duela, mira, guachame los six rings El villano de Marvel, dice él, me parezco a Kimping El ganguero lírico, con versos empíricos Contenido explícito, la calle en lo artístico Soy del top de México, puro rap del bélico Oscuro esotérico, nada de sintético Años en el juego y sigo sonando fresco Rifo en cualquier género, pero soy rey del huesco Todos asombrados diciendo este güey qué pedo Los voy dejando atrás mientras les voy sacando el dedo Lo mismo de lo mismo, raperos copias, copian con cinismo Poca imaginación, pero mucho egocentrismo Caminando con fierros y eso que no estoy lisiado Parezco Tennis Jordan de tanto que me han clonado Traigo pura cajeta como los de Coronado Dígame majestad de tanto que he coronado En el juego ya no hay friends Amistad cambian por plays No quiero decirles putas Pero se prostituyen Y aunque no sea sincero Siempre me ven yendo al punto Mi vida está re loca, ya me puse otros tres puntos Soy como pasta al dente, o sea que ya estoy al punto Mi pluma es como un arma, pues dispara cuando apuntan Verdes como Green Bay Yo como chante soy el rey Ya me dijo tu ruca Que me andas tirando shit Leyenda viva y no lo reconocen Pero siguen en mi, eso es un secreto a voces Soy un fuera de serie Soy un fuera de serie Soy un fuera de serie Soy soy yo fuera de serie Espérame, esto te hago para atrás